Actuaban en el norte de la capital, ahí los cinco sujetos extorsionaban a sus víctimas y es que su modo superandi consistía en utilizar distintas plataformas de taxi, se hacían pasar como usuarios y ahí solicitaban el servicio, pero no solo eso. A la vez otro ciudadano utilizaba una chaqueta color verde, una chaqueta color verde reflectiva para él dar a notar que era como miembro policial, así mismo estas personas ingresaban a los vehículos, esta persona se hacía pasar como agente policial y posterior a eso secuestraban, realizaban el secuestro extorsivo, se robaban las pertenencias y posterior les dejaban maniatadas a las personas en lugares desolados. Apolo 3 es como este operativo fue denominado y al ubicar a estos sujetos al norte de la capital, a la altura de la avenida Manuel Córdoba Galarza, una de las víctimas fue liberada, a él lo habrían secuestrado horas antes. De igual manera se logró la recuperación de un vehículo y demás prendas que eran de este señor, de igual manera se logró la recuperación de un vehículo y demás prendas que eran de este señor, igualmente nos entrevistamos con la víctima manifestando que a él le amenazó, le indicaron que le iban a matar, si no les entregaba claves de cuentas bancarias, el dinero que se encontraba, de igual manera fue maniatado y abandonado de un lugar desolado. Los cinco sujetos son ecuatorianos y hoy están puestos a órdenes de las autoridades competentes.